¿Qué es el hambre? Bueno, esto es una startup de triple impactos, que reduce el desperdicio de alimentos, combate el hambre y ayuda al medio ambiente. Y básicamente consta de una gran plataforma digital que le ayuda al ecosistema alimentario a rescatar y redistribuir sus excedentes para combatir el hambre. Se genera un anuncio de donación en el punto de venta, en la planta de producción o en el centro de distribución. Inmediatamente nosotros hacemos el match perfecto con un grupo de organizaciones que están en un perímetro cercano al punto donde se origina esa donación, que tienen las capacidades de consumo o la afinidad para recibir esa donación. Ellos del otro lado tienen nuestra aplicación, pueden verificar esas donaciones, seleccionar cuál les interesa rescatar. Y nuestra aplicación le permite agendar la recogida, direccionar el beneficiario de las instalaciones de donantes, lo valida con un QR y empiezan los puestos de chequeo, en los que garantizamos que el alimento esté completo, según el inventario que se encarga mismo, y en especial, que estén en perfectas condiciones para ser consumido. Cada que un alimento sale del ciclo de consumo, tenemos un número, que es, además de la ubicación que ya la tenemos del punto de venta, de la planta o del sedio, cuál es ese alimento, cuánto pesa el alimento, cuánto le falta para su vencimiento, en qué condiciones se encuentra. Y esto lo obtenemos de dos maneras. Una, puede ser una manera semi-automática, en donde una persona con una aplicación móvil nuestra, que está en un punto de venta en una planta o en un centro de distribución, nos sube la información de los alimentos disponibles. Digo semi-automática porque hay una precarga de datos para que se pueda optimizar la digitación, de manera que se carguen muy rápidamente los nombres de los productos y tengan una precarga del peso de los productos. Pero también hay una manera automática, en donde hacemos interfaces con los sistemas ERPs, con los módulos de inventario de nuestros clientes. La verdad es que cuando se descarga un producto de inventario por causales que son aptas para el consumo, como es el caso de una fecha corta, o un producto que está próximo a vencerse, o una avería, que es un producto que tiene problemas en su empaque, pero está bueno. Tenemos data analítica de eficiencia y rapidez. Les decimos cuánto nos demoramos en identificar la merma y el beneficiario, en cuánto tiempo les desocupan su superficie, esas cuales tienen un rendimiento por metro cuadrado. También tenemos data analítica social y sustentable. Les decimos cuál es la huella de carbono que mentigan al evitar que ese alimento vaya a la basura, cuántas organizaciones, cuántas personas por grupos etarios están beneficiando con los alimentos que donan, cuántos padres gestantes, lactantes, adultos mayores, salud sanitaria, etc. También tenemos data analítica de impacto económico. Y acá les hablamos de cuál es el ahorro en el costo logístico que estamos generando. Ahorro en el transporte, en el almacenamiento, en disposición final. Cuál es el beneficio tributario asociado a los certificados de educación. Nosotros sabemos qué población beneficiaria atienden las fundaciones. Sabemos cuántas, qué número de personas, qué demanda de alimentos tienen a diario. Y estamos en este momento empezando a cargar data que nos permita entender la necesidad nutricional de esos segmentos. Se llaman minutos nutricionales. Entonces dicen cuál es la gesta de macronutrientes y de micronutrientes que debería tener cada niño de esa fundación o cada adulto mayor. Porque nuestro sueño es que la nube o el proceso de MaxD tome también decisiones de acuerdo a parámetros de necesidad de ingesta nutricional de nuestras fundaciones. Entonces, categoricen dónde están los nutrientes que necesita la fundación de niños. Y ya hemos ido un pasito más allá también. Y estamos diseñando aplicaciones para que se puedan medir desde esta fundación los avances nutricionales de cada persona. Entonces, le podemos dar en ese momento prioridad a un niño desnutrido. Y ya sabemos cuáles son los nutrientes que necesita. Y podemos hacer el match para entender quién necesita de pronto la leche o los alimentos cárnicos que vienen de algunas donaciones con prioridad por casos avanzados de nutrición. Ahora, las reales son muy sencillas. Tienen que ver con el perímetro de cercanía de los bancos de alimentos y fundaciones con respecto al lugar donde se origina la fundación. Tienen que ver con capacidades de consumo. Tienen que ver con afinidades. P-PAC son muy importantes. Tenemos un gran desafío en darle visibilidad a nuestras acciones. Y queremos llegar a un momento en que cualquier persona, incluso desde su casa, pueda ser parte de esa gran revolución alimentaria. De la solución, de la lucha no tiene esta vez. P-PAC son muy importantes. Producido por el centro. Coz- spatial de la lucha sin problemas. V narrationa una persona. Feo de las aguas... Gracias.